Kenia, hogar de los cinco grandes mamíferos, el elefante, el león, el rinoceronte, el leopardo y el búfalo, vive un gran activismo en busca de protegerlos. Unidos con todo el mundo, los ciudadanos realizaron una manifestación global para luchar contra la caza ilegal y en favor de los derechos de los animales. Conservacionistas de la fauna y simples amantes de los animales salieron a las calles de Nairobi, la capital keniana, para expresar y luchar por los derechos de los animales salvajes, en especial de los elefantes, rinocerontes y leones. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales unió al acto en busca de crear conciencia mundial de la difícil situación de sobrevivencia de estos animales. La ministra keniana pidió reforzar la protección de estas especies. El gobierno de Kenia sigue empeñado en proteger y conservar estas especies preciosas para la posteridad. Como nación tenemos todas las razones para apreciar y celebrar las vidas salvajes y los muchos beneficios que todos derivamos de ellas. La Marcha Mundial de Elefantes, Rinocerontes y Leones es una organización mundial que llama a la acción para condenar la caza furtiva y el tráfico de la fauna silvestre. Este movimiento global exhorta a los gobiernos, a la sociedad civil, las comunidades de base y otras partes interesadas para que generen sinergia para garantizar la supervivencia de los elefantes, rinocerontes y leones. Hemos tenido mucha caza furtiva en Kenia y estamos tratando de terminarlo, por lo que tenemos que demostrar y decir que queremos justicia para la vida silvestre, leones, elefantes y rinocerontes. A pesar del desafío de la caza furtiva, Kenia todavía cuenta con una población de más de 30.000 elefantes, la cuarta más grande del mundo, mientras la población de rinocerontes es de 1.041 individuos, la tercera en el planeta. Con información de la oficina Nairobi, Kenia, Noticias Xinhua.